Martín Campillay de Radio Impacto está en vivo. Le vamos a dar pie. Martín, por favor. Adelante. Bueno, muchas gracias, José. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Ángelo. Para consultar, ¿cómo fue el regreso de los entrenamientos? ¿Cómo se controla el equipo? ¿Cómo te encontraste vos personalmente después de lo que fuiste primer segmento en Talleres? Bueno, la verdad que con muchas ganas. Por ahí acostumbrados el semestre pasado a estar todos los días juntos. Ya la semana teníamos ganas de volver a entrenar, me parece. La verdad que sí, que el grupo, faltando ahora uno o dos chicos más que se tienen que sumar, ya estaríamos todos, pero bueno, iniciamos la pretemporada con muchas ganas, con mucha ilusión, como debe ser en cada inicio. Bueno, ¿cuál fue el balance personal, principalmente vos? Que, bueno, a mi punto de vista, fuiste de menor o mayor. La verdad que me he sentido muy bien. Estoy muy conforme con lo que me ha tocado participar, cómo me ha ido en cada partido y durante el semestre. Como decís vos, me parece que he ido de menor a mayor. Me he ido integrando poco, pero bueno, como digo, siempre también ayuda un poco el equipo, la forma de jugar el equipo, cómo te integran, cómo te aceptan. Así que la verdad que estoy muy contento por lo que ha pasado, pero bueno, concentrados de nuevo en un nuevo objetivo. Bien, la expectativa, como decís, concentra en un nuevo objetivo en este semestre y te animas a mirar un poco más allá, porque si bien, bueno, en el último tiempo tu rendimiento fue de menor o mayor, sí, eso se demuestra en cancha, se nota el crecimiento que estás teniendo en talleres y por ahí alguna oferta de afuera, te la evaluás, ves o cómo te sentís en talleres actualmente. No, la verdad que hoy por hoy he llegado hace poco, la verdad que estoy con los focos en talleres, estoy muy ilusionado, muy contento de cada ida ir a entrenar, de lo que me toca hacer, la verdad, como te dije antes, disfruto mucho estar acá y nada, no soy de pensar mucho a futuro, sino de disfrutar el día a día y bueno, después irá pasando lo que tenga que pasar para mí, para el club, seguramente será lo mejor, pero bueno, es día a día esto. Darío Pedretti, Radio Sucesos. Ángelo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Consultarte por tu posición en cancha, casi que te ha utilizado jugando sobre el sector izquierdo de la defensa, en los últimos partidos te tocó jugar algunos metros más adelante, no desentonaste en ninguno de los dos puestos, tú viste actuaciones que fueron de regular hacia arriba, ¿en qué lugar de la cancha te sentís más cómodo? Bueno, buenas tardes. Bueno, eso por ahí lo he dicho. A mí lo que me ha tocado, he venido a talleres con mis rendimientos como lateral, habiendo jugado lateral, pero no tengo problema en hacerlo por toda la banda, la verdad que quizás este último partido también se me necesitó un poco más adelante, hemos perdido algunos jugadores o ha tocado un cambio de esquema, entonces creo que soy capaz y me gusta adaptarme también a otra posición, si te tengo que decir, creo que obviamente me gusta, me gusta jugar como lateral, personalmente me gusta más, pero bueno, es dependiendo de lo que me toque hacer para el equipo, en cómo lo vea el técnico, así que no tengo problema. Recién, a tu adaptación a talleres, que mucho había tenido que ver el grupo, cómo te había recibido el grupo, ¿cómo fue trabajar a las órdenes de Alexander Medina? Generalmente los jugadores hablan muy bien acerca de él en su rol de técnico, tienen palabras de elogio para con él, en tu caso, ¿cómo fue la relación y qué te pareció en estos meses de trabajo? Bueno, yo la verdad que voy a estar siempre muy agradecido a él, porque también fue quizás quien más fuerza hizo para que yo hoy esté acá. He hablado mucho con él antes de venir, entonces lo considero como una persona que a mí me ha dado mucha confianza y que grupalmente aporta muchísimo, como decís vos, quizás todos te dirán lo mismo, porque el cuerpo técnico dentro del día a día es un jugador más. Ahora tenemos muy buena relación y creo que eso también influye después en cómo le va al equipo, en las ganas que tiene el equipo y en tirar todos para el mismo lado. Recién el colega, y la última, agradeciendo la amabilidad de la gente de prensa, te consultaba acerca de estas posibilidades del exterior, de las cuales se ha hablado en el transcurso de los últimos días, a partir de declaraciones de tu representante. Imagino que para vos debe ser gratificante, el hecho de que ante estos primeros meses de experiencia en la máxima categoría del fútbol argentino, hay que puedan llegar a poner sus ojos en vos, ¿no? Sí, es lindo saberlo, es lindo escucharlo, quizás cuando, siempre cuando son noticias positivas o que influyen a uno positivamente, me afectan creo que para mejor. Pero bueno, como dije antes, uno trata tampoco de ilusionarse, de ir más allá, porque sabemos cómo es esto de la información día a día. Entonces, como dije antes, disfruto mucho estar acá y disfruto también saber que quizás, si algún equipo pone los ojos en mí, obviamente que eso para mí es muy importante, porque significa que quizás esté por el buen camino, así que bueno, disfrutando día a día el estar acá. Hugo García, la voz del interior. ¿Qué tal Ángelo, cómo va? Hugo, fíjate si puede mejorar tu audio, se escucha con mucho ruido. ¿A ver ahí? Ahí mejoró. Bueno, por ahí quizás estamos muy lejos todavía del inicio, del desarrollo del torneo. Obviamente, objetivos uno siempre se va poniendo a medida que avanza los días, las semanas, que se concreta el equipo definitivamente. Pero bueno, uno siempre renueva la ilusión, torneo a torneo, pretemporada tras pretemporada, de pelear todo. Lo que a uno le toca, ilusionarse y dar un envión y pelearlo. Creo que está en parte de lo que es el jugador de fútbol, esto de ilusionarse y de tener como objetivo propio, colectivo, lo máximo que se pueda durante cada torneo. Hugo, a ver si mejoramos con el audio. ¿Tenés alguna otra pregunta? Bueno, continuamos, no sé. ¿El cacique plantea coronar con un título su gestión? ¿Lo ha charlado con ustedes? No, no, como te digo, me parece que también es algo personal, algo que creo que te dirían todos, cualquier jugador de fútbol, cualquier técnico o persona que viva esto en el día a día, el hecho de pelear algo. Porque me parece que además de ser nuestro trabajo, la ilusión y las ganas de querer pelear algo están siempre. Porque si no, uno no podría laburar día a día de esto. Gracias, Hugo. Tobías Fernández, habilítate el micrófono, por favor, Tobías. Bueno, buenas tardes, Ángelo. ¿Cómo estás? Sí, la pregunta que te quiero hacer, dijiste que fuiste trabajando día a día y que te sentís más cómodo jugando por la izquierda, pero que no tenías problema en hacerlo por un monómetro más adelante como lo terminaste haciendo. ¿No pensás igual que jugando más adelante tenés más llegada al área? Hiciste tu primer gol justamente jugando más adelantado contra el MLE. ¿Sentís por ahí en lo personal que de lateral llegás con más sorpresa al área, pero jugando más adelantado, sí o sí te más adelantado y llegás más al área? Sí, es como decís vos. Quizás a mí lo que me gusta es eso. Soy un jugador que me caracterizo por el hecho del pasaje o de llegar por sorpresa. Como te dije antes, es un gusto mío y donde me siento más cómodo. Pero bueno, obviamente que más adelante uno tiene constantemente posibilidades de estar más cerca del arco, más cerca de llegar al gol. Pero como dije antes, la verdad que donde me toque creo que seguiré buscando el gol porque es algo que me encanta, el llegar al área o llegar por sorpresa. Es algo que me caracteriza y que creo que lo puedo hacer en las dos posiciones. ¿Qué opinás de la competencia por ahí interna que en su momento surgió con Enzo Díaz? Después te tocó jugar unos metros más adelante y Enzo ya como titular. Pero al inicio de la pre-temporada, ¿se habla esto? ¿Hablas con tus compañeros de quién se puede ganar la titularidad? ¿En un futuro inicio del campeonato? Bueno, por ahí también eso parte un poco de la competencia, de la competencia sana que debe tener el grupo. Pensá que en un plantel seremos 30 personas, 30 jugadores, que todos tienen el objetivo de jugar. Entonces es algo que se genera, vuelvo a repetir, en el día a día, pero que es algo constante durante todo el año. Yo he llegado a talleres, me parece que en el tercer partido prácticamente del torneo. Entonces, bueno, también empecé corriendo un poco de atrás. Pero es la competencia. Primero la competencia y segundo lo que el técnico decida personalmente, a su gusto o lo que mejor siente en el equipo. Entonces, como te digo, tratamos siempre de apoyarnos, al que le toca, al que no le toca. Y creo que eso se puede ver desde afuera, la buena relación. Marcos Torrejón, última jugada. Hola, Ángelo. ¿Cómo te vas? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien. Preguntarte, ¿cuáles son las máximas diferencias que vos encontraste entre Rafael y Talleres? Desde tu llegada, en la categoría, y obviamente a nivel club. Bueno, principalmente a nivel institucional. Es un... Talleres es un club muy grande. La gran diferencia es que uno se encuentra en primera y otro en segunda división. Entonces, por ahí, internamente, uno que lo vive constantemente, te das cuenta de los accesos, de los alcances que tiene un equipo de primera y otro de segunda división. Tanto institucionalmente como a nivel torneo. Entonces, creo que está en eso, en a lo que apunta el club, en el momento en el que se encuentra el club. Así que, nada, me encontré con una institución inmensa, con mucha gente trabajando en el club. Todos muy comprometidos, desde los jugadores, el cuerpo técnico, hasta la gente que ves en el predio trabajando día a día. Creo que eso es algo que llama mucho la atención y que sorprende cuando uno llega por ahí de un club de menor categoría o de otra división, realmente. A pesar de tu edad, se te nota un chico muy maduro. En la cancha se te nota muy maduro. Nosotros no te vemos de luna a viernes, porque no se puede. Pero sí te vemos en la cancha. Si te ves muy aplomado, si te ves muy tranquilo, en momentos de un partido, por ejemplo, como con Boca, que imagino para vos, saltar de la bombonerita de Rafaela a la bombonera de verdad, es otra historia. Digo, hago esta introducción para preguntarte, Ángelo, ¿desde dónde o hasta dónde empezás a mirar con cariño la posibilidad de irte a otro club, teniendo en cuenta que has pasado muy poquito tiempo en talleres? No solo que la gente te quiere, sino que tu rendimiento ha sido muy importante. Bueno, primero agradecerte porque, es verdad, son las dos parecidas las bomboneras. Pero bueno, es la verdad que el mirarlo, el mirar uno al futuro, uno siempre se va poniendo objetivos, metas, sueños. Soy un jugador que quizás se imagina muchas cosas desde chiquito y que las trata de cumplir, tratas de visualizarlas, pero trato de no desesperarme. He aprendido a disfrutar donde me toca. He disfrutado cuando estuve en el Nacional, cuando estuve en Rafaela, jugando, no jugando. Me ha tocado prácticamente antes del torneo del Nacional, no haber jugado por un año, en el que quizás ni siquiera estaba citado. Entonces, me ha tocado vivir por ahí momentos en los que uno o no la pasa o no lo disfruta, pero siempre buscando el sueño, el cumplir el sueño, el seguir evolucionando. Así que creo que eso fue, desde mi inicio, fue lucharla e intentar seguir creciendo. Así que como objetivo siempre está el ir a más, pero claramente hoy disfruto mucho el estar acá. ¿Y qué liga te gustaría, por ejemplo? No, la verdad que, es como te digo, Europa es el sueño de todos, la selección es el sueño de todos, pero la primera Argentina no está muy lejos. Así que es como te digo, disfrutar, porque me ha tocado de otra categoría y la verdad que si lo vivirías interiormente, es muy diferente. Así que la verdad que disfruto muchísimo estar acá. Gracias. Gracias. Ignacio Peralta, ESPN. Bueno, Ángelo, ¿cómo te va? Buenas tardes ante todo. Preguntarte por el hecho del comienzo del torneo y pensando en el final del anterior, ¿se quedaron con una espinita por el hecho de los penales y lo que pasó en cancha de Colón, viendo que después fue campeón? Sí, por ahí, como terminó el torneo, con Colón campeón, me parece que nos dimos cuenta lo cerca que hemos estado. Me parece, personalmente, creo que hemos sido superior a Colón cuando nos ha tocado enfrentarlo, pero bueno, son circunstancias y que toca en un partido y que, bueno, no puede volver atrás. Entonces, la verdad que lamentarse sería en vano. Así que nos quedamos con eso, de que hicimos, personalmente, creo que un buen torneo por las actuaciones que hemos tenido, porque hemos jugado dos o tres torneos a la vez y creo que eso sirve, como dije antes, de ilusionarse, de renovar las ilusiones para volver a intentar llegar lo más lejos posible en lo que nos toque de acá a lo que queda del año. Hablaste de sueños en un momento y te quiero preguntar porque hoy, si mirás la tabla de las copas, está... ...no más de los Libertadores y venís de jugar sudamericana habiendo venido de muy poquito tiempo a jugar la B nacional. Entonces, ¿es un sueño para vos poder clasificar a las Libertadores? Sí, sí, la verdad que sí, porque es de las copas más importantes que a un jugador en Argentina podría apuntar. Hace un año, un año y medio, miraba esas copas por la tele, así que es la ilusión, es lo que debe sentir cada jugador hoy acá o en el resto de los equipos y ojalá, ojalá se pueda dar, ojalá se pueda dar porque sería, la verdad, que un premio al grupo y algo muy lindo. Estamos, gracias, José. Bueno, muchas gracias. A ver si tenemos algún colega que quiera preguntar, si no, ya vamos a ir cerrando la conferencia de prensa de Ángelo Martino. Si alguno de los muchachos que ya preguntó y quiere volver a preguntar, no hay ningún problema, no sé, Darío, Martín, si no, vamos cerrando ya o Hugo. A ver, Darío, ahí tenemos a Darío Pedretti. Darío, por favor, habilitate el micrófono adelante. Gracias, Ángelo, ¿cómo viene el trabajo de la pretemporada? Digo, en el momento en el que se despidieron por lo que nos hicieron saber algunos de tus compañeros, el cacique les prometió que iban a transpirar y mucho en esta pretemporada. Bueno, imagino que por ser el arranque ha sido suave y se va a ir incrementando con el correr de los días, ¿no? No, creo que al revés. Hemos arrancado bien fuerte, pero bueno, es cómo trabaja este cuerpo técnico, por lo que he hablado y he hablado con ellos, es algo que ellos hacen constantemente año tras año, en la pretemporada a una temporada que sea fuerte, una pretemporada que sirva para después tener un largo empujón durante todo el año, que el equipo, los jugadores puedan aguantar físicamente, pues es algo muy importante, el aguantar durante todo el año. Entonces, sí, hemos arrancado fuerte, quizá estos son los momentos que por ahí más cuestan a nivel corporal, pero bueno, estamos por ahí a tres, cuatro semanas de que vuelva quizá a toda la normalidad, como sería durante todo el año y el empezar a disfrutar de estar cerca del torneo y de los partidos. Gracias Darío, vamos a finalizar la conferencia de prensa de Ángelo Martino, gracias a todos los periodistas, gracias Ángelo por tu tiempo y bueno, que tengan buenas tardes, nos estamos viendo, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos, saludos. Chau, gracias Ángelo, chau José. Saludos.